En el muelle municipal de Bluefield fue asesinado Armando Herrera de 34 años. Armando se encontraba en el muelle municipal solicitando zarpe para viajar a Río San Juan, cuando fue interceptado por un sujeto desconocido que le propinó tres balazos con una pistola calibre .45. Uno que manejamos, el señor este iba saliendo del muelle, arrimó bajo un ciudadano alto moreno de un cayuco. Y lo siguió, parece que tienen rencilla, discutieron brevemente, sacó el arma y le hizo el disparo, le hizo varios disparos. Son tres disparos. Tres disparos, sí. ¿Él iba consciente o ya iba muerto? No, no, no sé, cuando yo vine ya él ya no estaba aquí, no te podría decir. ¿Andaban los dos juntos, los dos detenidos? Hasta donde entiendo, bajó el autor del hecho y ellos dos los quedaron esperando en el cayuco con el motor encendido. Después que hizo los disparos, este regresó al cayuco y huyeron. Más adelante parece que cambiaron de nave, pues de una motonave. La Policía Nacional inició un operativo donde fueron detenidos dos personas, Aníbal Quintel Miranda de 27 años y Lorenzo Segura de 22 años, como sospechoso de colaborar con el asesino. Al señor Herrera se le vinculaba supuestamente a actividades relacionadas con el narcotráfico. ¿Qué hacía en San Juan él? Somos panderos, somos panderos. ¿En qué ruta? San Juan, donde no salgan los trabajos. ¿El tipo que le disparó lo conocen ustedes? No. ¿Por qué dicen que es de San Juan también? No, no sé, yo no lo conozco. ¿Él luego de dispararle abordó un cayuco y salió con rumbo al lado de Poitín? Así oímos decir, y fueron la policía detrás de él. ¿Crees que había sido una pasada de cuenta? ¿Pero la policía ha tenido dos personas? Pues seguro. ¿Crees que se ha pasado de cuenta esto? No, 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 eso era personal, problema personal. ¿Qué tipo por el problema? No sabría decirle. ¿Y cómo sabe que había un problema? Porque me parece que son primos, ellos eran primos. ¿Quién es el que le disparó entonces? El que eran primos. ¿Quién es eso? No sé, yo no lo conozco. ¿El?